Muy buenas, Edpix en el aparato de Elena, está hablando de fondo muy bien Elena, ¿qué haces? Estamos en un nuevo vídeo de Dark Souls 3 con L, bueno, he vuelto aquí con L, ya la serie se ha convertido en casi con L, porque estás en todos los capítulos ya, eh De una forma u otra, en físico o no Pero bueno, aquí está donde lo dejamos en Oceiro, voy a... bueno, no lo dejamos en Oceiro, lo dejamos en el santuario Voy a echarme una curita por aquí, que he gastado un poquito de manada antes sin querer Y esto, esto se abre ahora, no sé por qué le he pegado, y aquí puedo invocar ahora a Elena detrás de esta puerta Ábrete, sésamo Eh, debería poder invocar a Elena, aquí Eh, no, aquí aún no puedo, ¿por qué no puedo invocarte aún? Creo que avanzando un poco más, ¿no? Es la siguiente hoguera, bueno, ahora le enseño, espérate, ¿estos tíos se despiertan? No Ah, estos son los pavos del dragón, tío Míralo, míralo, son caravaginas Estos bichos no me gustan nada En fin A mí me tenen buenos recuerdos de ciertas fortalezas Hostia, vale, es que aquí hay uno ¿A ti no? Hola, compañero Hostia, la oscuridad, le he quitado un montón ¡Oh! ¡Me ha hecho un parri! ¡Me ha hecho un parri! ¡Me ha hecho un parri! ¿Pero ese hijo de puta? Comeme el rabo, cabrón Ala, a curarse Camino del dragón Esto es un nuevo gesto que nos va a hacer falta para acceder a una zona Que es la última en la que vamos a acceder, incluso puede que antes, o sea, después del final ¿Y aquí qué más tenemos? Pues aquí tenemos un cofre Cofre delante Y el cofre ahí es cama de titanita Y aquí, bueno, aquí hay un muro ilusorio muy claramente Porque todo el mundo ¡Muro ilusorio! Intenta rodar Y aquí hay un muro ilusorio muy guapo Y vamos a... ¡Uy! Esto está muy oscuro, ¿verdad? Yo pienso, si habrá gente que ha llegado aquí y no ha visto el muro ilusorio Y se ha terminado el juego sin saber que había una zona secreta No, porque... La tiene que haber Tiene que haber Sí, sí, sí Bueno, me he curado, ya te puedo invocar ¿Dónde estás? ¿Dónde...? Aquí ya te puedo invocar en esta hoguera, no sé por qué no te veo En la hoguera de la oscuridad Ahí estás Vale, que... Ahí, ahí Vale, eres Pues nada, vamos a hacernos otro jefe más en este episodio Y ya de paso vamos a coger una cosa que nos va a hacer falta para desbloquear el final que vamos a hacer en esta partida Que va a ser el final de Usurpar la Llama Entonces deberemos conseguir un objeto que le vamos a dar luego a la Guardiana del Fuego A ver cuando sale L de aquí, vamos a ver, te voy a hacer un... Un momentito que estoy en la wiki Te voy a hacer un... Una lealtad de la luna oscura aquí Segundito que no estoy viéndolo ¿Qué estás mirando en la wiki? ¿La debilidad de Gundil? Sí Oscuridad No puedo hacer tampoco blitz Pues nada, seguiré con la que leímos Oscuridad ¿No? ¿Es oscuridad? ¿Eh? Es oscuridad y fuego No, rayo y congelación Ah, congelación, pues no tengo Bueno, robamos cada piedra de confesión que había aquí Por favor, ven, ¿no? Vamos a avanzar un poco Que no quiero ir solo por este lugar tan oscuro Por favor, Elena Elena, por favor, ayúdame Voy, 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 voy Ya estoy, ya estoy Vale, esta zona os va a empezar a sonar de algo Para los que no sepáis todavía A sonar A sonar Vamos a probarlo ¿Quieres recorrer de la entrada? Sí, quiero matar a los dos en min, de hecho Bueno, a estos pavos los matamos fácil Espérate, 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 quieta Ahí está Esto es fácil ¡Hala! ¡Coño! Y suelta un anillo de... ¿Alguien más? Uy, anillo de estu de ceniza Eso sí que me tendría bien Pero no lo vamos a usar No, no, no Vale, vamos a seguir explorando esta zona Eh, no sé si la recordáis Pero es igual que la zona primera del juego De hecho, aquí va a haber algo Ah, pues no Yo me creía que iba a haber un fragmento de estu de ceniza Ten en cuenta, por favor Que... Que no vamos a guardar ninguna hoguera O sea, que tenemos que guardar estu Y aquí hay us también Uy, que te estás ganando tú solo O vale Flavento grande titanita Vale Eh, y eso Esta zona es igual Espérate Que yo me encargo de... ¡Hijo de puta! Me has venido muy polegando Pero son el horror Lo guapo es que... No, porque yo les meto fuego Y ya se... Se quedan muy tontos Lo horrible es que mi claymore Se choca contra los muros Y no puedo pegar ¡Ay! Vale, 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 vale No te he visto venir con bañero A mí el bailecito ese Te lo guarda, eh Vale Un segundillo y ya me cure El maná Bueno, eso Que esto es igual que la zona del principio De hecho, es la zona del principio En el pasado No me preguntéis por qué Hemos viajado al pasado Simplemente cruzando un muro oculto Pero sí Y aquí diréis... Porque el tiempo... El tiempo en este mundo Es una cosa maravillosa Bueno, eh... Que... Fuego o oscuridad Que le hace más daño a esta gente Vamos a suponer que oscuridad Pues aquí tenemos dos compañeros Amigos míos Son tuyos O sea, ya... ¡Dios, qué hacen! ¿Por qué vienen a por mí los dos? Ah, le he quitado bastante la oscuridad, eh Dios, es que no tengo estamina Vale Yo le estoy dando pal pelo al mío, eh Yo no sé al tuyo Pero esto... Cada uno uno muera un huevo, eh El mío ha muerto antes Ha ganado, ha ganado, ha ganado Me ha ganado la carrera de daño ¿Sigue vivo? Sí De hecho, viene a por mí Cree que estaba muerto Que no, que me ha ganado, he dicho Vale, ahora sí está muerto, coño No me paran de salir a escama de titanitas A ver, pues ya nos podemos... ¿Había algo más ahí en medio? No, ¿verdad? No Solo dos bichos Una gran decepción Aquí hay un par de ítems Y ya podemos ir a por el jefe Matar a todos los que hay por allí ¡Uy, un trozo de titanita! La tenemos por aquí arriba Que seguro que hay otro Aquí hay un bicho, ¿verdad? Sí Joder, Elena ¿Por qué no has pegado tú antes? Pues le he puesto el escudo Y si... No sé Ha saltado por encima de mi super escudo Y ha pasado de mí No sé, pues uno fía de ti Hay que ver Ahora para acá Vamos para el mismo camino Al que íbamos para derrotar al bolsilla Cuando lo matemos Elena nos explicará la historia Elena, Elena 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 Vale, aquí hay que matar a todos los tíos Porque vamos a invocar al... NBC ¡Mierda! Ah, vale, vale NPC, vale Me ha asuchado ¿Quién es la Kremlin? Verás Esto lo estudio yo Son estudiantes de los archivos Sí, sí Creo que eran estudiantes de los archivos Y hay varios personajes que están conectados entre sí Pero... Bastante confusos ¿Qué me ha dado? Vale, aquí hay que matar a todos los enemigos, eh Porque vamos a invocar a un... Hay un señor que es un poco suicida Nuestro amigo el que se despista Ese tío me iba a pillar por el ladito Pero no me ha pillado Es un mierda Vale, aquí creo que había un trozo Mira, esta llegué Ah, no Pero yo... Bendición oculta Sí ¡Ah, por detrás! ¡Qué susto! Pues yo estoy aquí de arriba Mira Yo estoy aquí de arriba Tú no has podido Vale, aquí no hay nadie en el... ¡Au! Falta uno, eh Falta el de abajo Ya no Voy a invocar al tío Bueno, en verdad Te podría haber mandado a ti a matar Bueno, ¿acordáis del tío de espacio? El de la Uche ¡Hostia, que era este! ¡Uh! Le he hecho... Le he hecho una especie de crítico Para ir ¡Que me matan! ¡Dios, no! ¿Mueres? No No, no, no Ah Falta el arma ¡Coño! ¡Que hay un montón! Sí, los estoy matando todos Pero no se acaban O sea, yo... Yo un buen rato Yéndote matar arriba Y no... No se acababan, eh Vale Este boss A ver si no me matan Pero este boss La primera vez nos costó, eh En mi partida Este sí me costó un par de muertes Pero bueno, 60.000 almitas que llevo Vamos a invocar Que este lo invocamos contra Bord No sé si acordáis Bord del Valle Boreal Y la peleamos lo bastante Y vamos a luchar contra un tipo En el que ya hemos luchado antes Pero en otra forma Y eso, repito Elena, nuestra experta en Lore del Dark Souls Que se equivocó contando la de... La de Frida No, no, no Acababa de salir el DLC Venga ya Pero yo te la dije bien Yo... Mentira Yo te la dije bien El que dice Y me dijiste No, es que tiene que ver con no sé qué Da igual Vamos a matar al jefe ya Date, espérate Que aquí hay un arma Antes de que se despierte Antes de que se despierte Ajá Vale, ya está Voy a ir con el maestro de la espada Ahora se va a levantar Ahí está Ayuda Vale, es un boss Es igual que antes Hace casi lo mismo De hecho, la primera fase hace lo mismo Pero la segunda es como mil veces más rápido Y no tienes cualidad Porque no la ha desarrollado todavía Uy, uy, uy Cómo le he esquivado eso, chaval Bueno, y si te pilla con ese ataque Te puede tirar del mapa Es muy súper divertido Menos más que soy muy rápido De esquivar O sea De hecho, voy a empezar a pegarle Con los vestigios del lecho del caos Que son mucho más divertidos ¡Mira, mira, mira! ¡Pah! ¡Pah! Vale, ya ha pasado de fase Eso mete un huevo O sea, eso que acabo de hacer ¿Lo habéis visto? Eso como te pille Cómo me ha esquivado ese ataque Hijo de puta Lo estamos destruyendo un poco ¡Uy, ha pillado al maestro de la espada! Vale, maestro ¿Lo va a tirar? Ah, no, no, no Está bien, está bien ¡Oh! Está bien dentro de lo que cabe, ¿no? Uy, madre mía Cómo le estoy esquivando, ¿no? Dios, cómo me está esquivando Los golpes tan fuertes Este hombre Está muerto ya, ¿eh? A la mierda Le he dado en la cabeza Y con fuertes Bueno, también me ha lanzado Es que hay jefes Que son muy fáciles Me lo ha tocado, ¿eh? A mí tampoco A mí tampoco Hay jefes que son Porque este tío está volando Elena, hay un tío volando ¡Ah, no! ¡Dios! Acabo de ver como Acabo de ver como Gundir ¿Tú sabes las imágenes estas Que te salen de gente? Sí, sí Que lo lanzo afuera, ¿no? Sí, sí He visto como lo ha lanzado En fin Oguera Descanso y ahora te tienes que ir Ya no te puedes quedar conmigo, ¿no? No Oh, bueno Puedes seguir contándonos cosas Vale, es que ahora Aún queda un poco de mapa, ¿vale? Tenemos que llegar al santuario de fuego, gente No hay muchas cosas importantes por caminos Quiero recordar Pero igualmente hay que llegar Y bueno Podemos tener a L comentando cosas de fondo Antes vamos a ir al santuario Vamos a ir al santuario de enlace de fuego Yo voy ahí a intentar matarlo Si os fijáis, esto cuenta dentro del mapa de... De... Tal vez Eh... Yudex Gundir y campeón Gundir Porque Gundir era un tipo que fue en la zarloguera Y cayó allí Eh... No me acuerdo por qué cayó, Elena ¿Por qué cayó? ¿El qué? Porque Gundir cayó Ya puedes contar la historia mientras Él venía... Él venía en la zarloguera Pero nosotros hemos llegado primero Ah, claro En el pasado Es un bucle, ¿vale? Nosotros viajamos y venimos en la zarloguera Y ahora vamos a encontrar unas cosas Que van a explicarnos más cosas de la historia Ahora os lo digo Eh... El maestro... Y también os voy a explicar por qué el maestro del espada está aquí Vamos a subirnos más inteligencia Esto me sube 2 y 2 Y esto me subiría Escúchame, la chavala Esta mete una jarta, ¿eh? La fe me sube más Pero prefiero subir más inteligencia al 33 ¿Qué chavala? La que he matado antes Creme Hill Ah, que te ha salido a ti Es que ya estás tú ahí también, ¿o qué? Sí Qué rápido has llegado para matar a Gundir Bueno, cuéntame la historia Venga, cuéntanos la historia a la gente De todo Del maestro de la espada y de todo Venga, que la gente se quiere enterar Pues mira Con el maestro de la espada estoy muy decepcionada Porque Sun se me está diciendo que no es Shiva Y yo no sé qué cree ella Porque si te fijas Las cenizas del este No están donde Shiva Entonces no sé Yo quiero pensar que en mi Shiva El de... El pacto de... Ah, no, pero no Yo creo que no es el mismo ¿Por qué no? No, pues no es el mismo ¿Cómo se llama? ¿Va la gata? ¿Albina? Albina Espera Bueno, aquí un segundito Vale, esta zona es un poco tricky Porque hay como 3 o 4 valleros negros Pero vaya Los podemos intentar matar más o menos Son... No son demasiado duros De hecho, bueno Con la espiromancia oscura Ya veis que les podemos romper el escudo fácil Y no supone una gran amenaza Y ya está Y podemos pasar al siguiente Curándonos un poco la magia Para que no se nos quede luego Sin folla y la liemos parda El siguiente El siguiente siempre me pilla por aquí Buah, lo que le he metido Los caballeros negros Tienen un montón de debilidad A la oscuridad Hostia puta Y hay uno más Pero vamos a pasar de él Y vamos a entrar al santuario Enlace Y yo creo Que después vamos a hacer Un poquito de PvP Vale Aquí hay una cosa muy bonita No, maestro de la espada No te vayas No te vayas Espérate Estoy comentando yo Lo mío Quédate conmigo He pillado aquí Espada en espiral Vale, que es la espada en espiral De la hoguera Estamos en el santuario antiguo Y fíjate quién está aquí Que está viva Un cordero perdido Llegó errando Sin que así Hacerle sonar la campana Bueno, deberás conocer mi propósito ¿Qué puedo hacer por ti esta vieja sirviente? Está más joven Se la oye más joven Sí, claro Si tú vienes aquí Y hablas con ella Antes de conocerla en el futuro Sí Cuando la conoces en el futuro Te diré algo distinto Ah, bueno Pero es que es raro Que la conozca aquí Antes que en el futuro ¿Sabes? Ya, pero si aguantas Toda tu partida Si hablas con ella Y de hecho Lo puedes comprar allá de la torre y tal Y los de los resecos Si no se lo has comprado antes Bueno, aquí Creo que es el único sitio Donde podéis comprar madura artoria Así que si la queréis Os recomiendo que la compréis Yo no la quiero Aquí hay más cositas Que hay aquí en el puesto del herrero Un martillo de herrero ¿Vale? Se os podéis dar al herrero Y os dice algo Que no me acuerdo Lo que os decía Pero No es el O sea Es un martillo de herrero Que habría aquí Que es el que usaría el herrero Luego para tal Y allí al fondo Tenemos una cosa más Había un muro oculto ¿Verdad? Si esto era un muro oculto Ostras El combaco de Gundis Silencio ¿Qué dices? Ojos de la guardiana del fuego ¿Qué dices? Elena, por favor Estoy intentando comentar aquí un vídeo Es que desde luego Que poco respeto Por los gameplays de YouTube O sea, yo me tengo que comer Tus quejidos Y tus lloriqueos Con los poses Porque yo soy La estrella internacional Y ahora Tenemos la espada Que hemos cogido Vais a ver Es muy chula Y nos la vamos a equipar De hecho Es bastante útil Es un Vuelves a la última Graval Santuario Ilimitado O sea Es un hueso de regreso Ilimitado Que lo podemos cambiar Por una losa de titanita O quedándolo Que es lo que vamos a hacer nosotros Porque nos sobran Las losas de titanita Y ahora simplemente Cogemos Bueno, no sé Voy a mirar Pero creo que no había nada más En todo el santuario Aparte del ojo De la guardiana El martillo y la espada No había nada más ¿Verdad Elena? No Pues eso Y esto es lo que hay Los recuerdos Los recuerdos Eh, no podemos salir Del santuario Así que Os jodéis O al menos eso creo Que no se puede salir por arriba Voy a comprobarlo O sea, por aquí sí Porque es por donde hemos entrado Pero por aquí creo que no hay puerta Y nada, en plan Está como derruido, ¿no? Ah, no, sí que se puede ¿Puedo subir a la torre? Coño, y está el árbol Que te da la semilla Espérate, esta zona no la esperaba nunca ¿Puedo subir a la torre? No, no La torre está derruida No puede subir Luego hubo reformas, ¿no? Puedes subir al tejado Si te lo curras Haciéndolo de saltar desde el árbol Puedes subir al tejado, Elena Seguro Hombre, pues mis cojones Como que hay una señal arriba Espérate, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo durante un momentito Pero señal arriba da igual Porque esas señales son de Del mapa normal ¿Ah, sí? Pero vamos a... El santuario oscuro Y el santuario normal Comparten las señales Porque es el mismo sitio Me da igual Lo voy a intentar un par de veces Y si lo consigo La polla Porque si... Es algo curioso Lo consideran el mismo lugar Aunque cambie la estética Pero es que es el mismo lugar Ya, pero quiero decir Que los mensajes son los mismos Paso, me da santuario Enlace de fuego Si queréis comprar armadura de la torre Eso podéis volver ahí Pero yo ya tengo el mini-ram principal Que es donde más o menos Tengo más todas las armaduras Aquí no me interesa Y es gastarse recursos para nada Así que No sé si había algún fragmento O hueso de ceniza por ahí O algo Y me lo he dejado Pero creo que no ¿Cómo puedo servirte? Pues no me puedes servir Lo que voy a hacer es A este tío A este tío Silencio A este tío le voy a dar el martillo Dice Malagradable es que está bien Que necesita forjar ¿Cómo le dio el martillo a este hombre? ¿O no puedo? O el martillo es para yo forjar armas Uy, me ha dado un emoticono Que no lo tenía todavía ¿Emoticono? Elena, ¿le puedo dar el martillo a este hombre o no? O el martillo... O el martillo es para yo forjar ¿Seguro que no es para él? No me da la opción de dárselo Pero bueno, los ojos de la guardiana Sí que se los vamos a dar a esta tía y ya está ¿Qué final te vas a hacer? El de la guardia... El de Usupar la llama Todavía no me lo he hecho Súper bonito Dime qué narra de tu corazón Dar ojos de guardiana Sí Ahora cambia la música, eh Creo, ¿no? Sí Son tus ojos ¿Y es algo muy rayante? ¿Para que es para el resto ya de la partida? Sí, sí, ahora cambia la música a todo el santuario Pues ahí tiene un ojo ¿Y ahora qué? ¿Ahora le puedo hablar? Mira, la música es muy bonita ahora Un mundo sin fuego Un mundo sin fuego, ser de las fenizas ¿Es ese tu deseo? Desear un mundo sin llamas Sí Por supuesto Soy tu sirviente y haré lo que ordenes Este será nuestro sirviente Nadie más puede saberlo Sigue tu camino y encuentra señores para al azar el fuego Sí, silencio No digáis nada, ¿vale? Ahora en los comentarios ¡Ah! ¡Vas a traicionar la llama! Y yo, no mierda Se ha enterado todo el mundo Y explota Bueno, pues ¿Qué te parece si nos enfrentamos tú y yo en un par de duelos? ¿Eh? ¿Conmigo? Sí Vale No me vas a sacar nivel, ¿no? O sí No, te mandan con mi nivel, ¿no? Sí No te mandan con mi nivel, ¿verdad? Nada, sí, pero que Que yo luego tengo un nivel de experiencia, hombre Que yo quiero pegarme contigo un poco, hombre Vale, vale ¿Dónde nos pegamos? Elija arena A Norlando Delante de todos los caballeros mirándonos, Elena Uf Que nos miren, que nos miren Que feo, ¿dónde estás Norlando, tú? Se me ha olvidado, allí ¿Dónde estás Norlando? Pues voy a matar a Norlando Voy a buscar mapas de viaje Pues ve yendo y me ponen la señal rojita Yep ¿Has matado a Gundir? ¿Has matado a Gundir? Sí Que te quedan los hermanos Y el bot final Y acabas Y Jorm Que me haces la pereza Ah, no he matado a Jorm todavía, ¿verdad? Ah, no, y Jorm también Y aparte El tonto este No sé cómo se llama ahora mismo O sea, el rey sin nombre Te quedo esa zona Yo solo quiero hacerme Y ya me acabo el New game Me saco todos los logros Con el último final Y ya el resto es opcional A ver, quiero farmearme a estos tíos Pero no se dejan farmear muy bien, ¿eh? No, no, no Ahora es terrible No, no, no Es que yo les quito Es que yo les quito la de esta Lo que pasa es que el tío de lanza es súper rápido Pues yo antes le pegaba con la crema Cuatro golpes que no se podían mover Y ahora se mueven Me parece súper mal Y respetuoso Ahora sí Ahora sí lo he matado Y ahora me voy a matar al otro El otro sí es más fácil ¡Hala! De dos golpes Te estoy esperando para que me invadas Ponme la señal roja Ahí está ¡Ah! ¡Pelea! Esto no es monestros Lo que pasa es que el arma que llevo es una mierda Pero no me quiero cambiar Es porque me vas a matar en dos golpes Y me cambio Es que debería subirme bastante el vigor Para poder llevar un equipo más pesado Yo debería ponerme alguna vez armadura buena Pero es que Aquí Pudiendo y guapa Espérate que la gente nos ha apreciado bien Mirad Aquí es el castillo de Lothric Ahora que hemos recorrido bastante ¿Vale? Aquí es el castillo de Lothric Es precioso Se ve desde aquí Es una pasada Allí tenemos la catedral de la oscuridad Que también es increíblemente bonita No me matas todavía Hazme el favor Hazme el favor ¿Vale? ¡Uy! Casi te entierro Ya, ya Bueno, de la catedral de la oscuridad Dimos la vuelta por ahí Más para allá Vamos a enseñar en el mapa Ven, ven, siguen Que vamos a hacerle un tour Que desde aquí Desde Anor Londo Sobre todo muy bonito Y todo muy bien Desde aquí, ¿vale? Si miráis para allá Que no se ve muy bien Pero un poquito más para allá Para allá recto Están Ahí Ahí la murierita esa ¿Vale? Aquello es El... Lo de los vigilantes del abismo Que luchabas por ahí debajo Y ya bajabas Que no me cuadra muy bien El espacio que recorre En la tumba de Volnir Me parece que es menos Del que sale aquí Pero bueno El caso es que Cuando recorre la tumba de Volnir Sales Allí En aquel puente Que es el que cruzamos Vale, ahí está la puerta Ah, sí, sí Sí me cuadra el espacio Sí me cuadra el espacio Vale, bajas por ahí Y eso es toda la tumba de Volnir Y sales ahí Y luego nosotros Es que es una pasada El diseño de niveles Elena, no me puedes decir Que no es brillante Elena, no me vayas a puñalas Que te mato Brillante Puñalas, no Quiero pegarte una patada Que te vayas a enseñarles El mundo personal Oh, oh, oh ¿Has visto esa niebla que hay allí? Que no sé de qué es Todavía muy bien Que es esa niebla random Que siempre hay ahí Ven, 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 mírala ¿Cuál? Aquella ¿Ven? Estoy intentando buscarla Acércate más al borde Cojones, no la va a ver bien Me vas a tirar No te voy a... ¿Tú te crees? Yo soy como tú o algo La veo Ah, sí Ah, espérate Y luego eso ¿Eso por qué? ¿El qué? Esa niebla Quería tirarte Pero a mí no me sale la patada Al contrario No, no, no Todavía no pelea Todavía no pelea Basta, basta Sí, no, todavía no pelea Vale, bueno Aquello era la hipotecita de Sullivan Pelea, pelea ¡Uh! Déjame en paz No te recomiendo Lo que intentas hacer Eso es una guarra de arena ¿El qué? ¿Usa las columnas? Sí Aprendí en Anor Londo Que sepas que esto es un poco injusto Porque no tengo la piramancia de PvP puesta Y por qué Y por qué están tan bugueadas Estas No me queda magia ¿Por qué no funciona esa serpiente? Se supone que es perseguidora ¿La han nerfeado? No me he puesto a piramancia de PvP Porque no estoy acostumbrado a tenerla puesta Yo tengo poco rango Debería haberme quedado con la Claymore Lo mío es el teorepsicológico Y me gano Espérate Espérate que mira aquí el Papa PvP anda Sí, sí, ríete, ríete Señalame, señalame todo lo que tú quieras Suena, hija de puta Ponte, Elena Ponte moradita Vale, vale Para que puedas atacar a los bichos estos Si nos empiezan a atacar Y no nos molesten A ver, aprendes conjuros Esto es una mierda en PvP Vamos a ponernos esto Podría ponerme magia, es la verdad De hecho Espérate Claro, es que no tengo magias buenas por aquí Nada, tengo que ir a comprar milagros Espérate, voy a pillar mi alma Y voy a comprar O sea, milagros nomás En piromancias Falta en piromancias No, no te quiero invocar todavía Espérate ahí un segundito Aguanta, Elena Vamos a luchar Vamos a probar una cosa Pero vamos a luchar como se merece esto Vamos a probar una cosa Vamos a calmarnos Si muero es porque no ha funcionado Si muero es porque es una mala Ah, por cierto Voy a mirar el alma de Oceiros y la de Gundir Que no las he mirado Bueno, Gundir no sé si te daba alma Pero la de Oceiros no sé qué me va a dar Da aliento de dragón blanco Un hechizo Emite aliento de cristal de Sith El descamado Toma ahí por la cara Ah, mira Tengo lo de La de Gundir Sí, te daba la de prisionero Aumenta Todas las estadísticas Pero recibe más daño Sí Está la alabar de Gundir Que mola bastante La llevo yo puesta, eh La del prisionero Espadón de la luz de la luna Qué chulada Venga, te estoy esperando Tengo que comprar hechizo Hostia, voy a necesitar ascuitas ya mismo De hecho voy a comprarle un par de las cosas A esta tía ya que estoy Hola, he comprado He comprado un montón de las Voy a comprarle una Tranquilice Oye, tengo libros Que no haya dado Pues no Esta que queda Hostia, es que este hechizo mola un montón Me lo voy a poner por los loles Por probarlo Porque en verdad mola un huevo Un hechizo Y ahora voy a pillar El resto de piromancias Porque el coso ese Tiene que molar Una de piromancias Oh Esto está muy roto Y ya está, ¿no? Venga Es una mierda Es que Y yo la oleada vacida La he nerfeado Otra vez Lo leí el otro día Es una puta mierda Ah, vale Ya creo que ya tengo Las piromancias que necesito Y me voy a mejorar La llama de piromancias Que me se ha olvidado Y tengo un montón De trozos de titanita La llama de piromancias Hostia, es que me puedo mejorar La otra Me la reforzaré Probablemente Me ponga las dos Vale Me falta Nada En cuanto pille Ocho trozos de titanita La subo ya Al nueve Y con las losas Que tengo un par de losas Creo Yo la subo al diez Así que nada Voy a por ti Voy a por ti, amiga Aprender con jugo Venga, venga Venga Me voy a poner Quiero ponerme esto Que mola un huevo Aquí me voy a poner esto Yo creo que ya está, ¿no? Como por los loles En verdad Aquí Me puedo poner este Que no me acaba de gustar Y aquí Tiene que ser la risa esto No sé Yo me he puesto un popurrí Muy raro Para pvp Pero nos podemos ríe un montón Así que, ¿eh? ¿Qué es esto de partida Ya no he muerto? Ah Lo del Lo de las nuevas cosas De pvp, ¿verdad? Yo no he llegado a probarlo Sí, yo tampoco Lo tenemos que probar En algún vídeo Cuando me acabe la serie Haré vídeos por ahí sueltos De pvp Pero ahora mismo Me apetece un poquito De pvp con esto Con el piromático Y así aprendo a jugarlo Porque soy malísimo En el piromático, tío Me hacía un montón de gracia La idea, pero Vale Te invoco Lo mejor Hombre, te juego La ventaja es que no sabes Qué piromancias llevo Ah, es verdad Esto no lo puedo usar Espérate, que me he puesto Una que no puedo usar No puedo usar hechizos Sin el coso ese, es verdad Soy tonto Pues esto lo vamos a quitar por Por este A ver Señal de invocación Invocando Lo que pasa es que Te van a atacar Los bichos esos, ¿no? Ahora Bueno, son los de mi mundo Los puedes destruir Fácil ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Buah Ahí te he escondido Ha salido a tomar por culo, ¿verdad? Sí Ahí arriba un trozo de tianita, creo Ay, por favor Yo no quiero ver esto Yo no quiero ver esto Ha salido el gigante, ¿verdad? Te toca ver al gigante muerto No, no Venga, hombre Que hay que hacer aquí un pvp chulo Al ataque Tú, 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 tú Madre mía Estoy haciendo aquí Venga, lista Y ese Muere Ya Que te saco la tocha Te la comiste Ah, es verdad Es verdad Eso me lo enseñaste Te la comiste Eso me lo enseñaste con Pache Vale, 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 vale Ya sé, aquí estamos ¿No sabías que esa piromancia existía o qué? Sí, me lo enseñaste con Pache Pero no lo habías visto antes de Asunsa Y Asunsa juega un montón con esa piromancia ¡Ah! Ya, bueno ¡Oh, te rompí la poise! Eso está muy bien Porque antes la poise estaba rotísima con esa mierda Es que antes la poise estaba rotísima con ese arma Pero ya no Con los super espadones la poise era una guarrada Porque nadie te podía hacer nada Es que esto es lento Es que antes nadie te podía hacer nada Ahora sí te puedo hacer cosas Ya, ya, ya Debería haberme puesto Deja de curarte, guarra Deja de curarte, guarra Deja de curarte, guarra Deja de curarte, guarra Uy Ahí estamos Qué injusto, ¿no? Que me doy un golpe y me deje medio muerto ya Se da mi plan ¡Comete eso! Sí, vaya Tienes un rango que no veas Toma, chula ¡Chula! Que eres muy chula tú Uy, eso Eso era un mistrick del carajo Hola Joder, chaval ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya hay daño! ¡Venga ya hay daño, chaval! ¡Hija de puta! Bueno, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo ya por aquí, ¿no? ¡Ay! En fin Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido un vídeo más distinto De lo que viene siendo la serie Pero bueno He tenido una grande victoria No tenemos prisa Bueno, sí tenemos prisa Por acabar, ¿qué cojones? Pero no nos queda mucho Tenemos prisa por acabar Más o menos Porque tenemos hasta O sea, este vídeo se subirá el domingo Y el domingo es seis Hasta el viernes Para pasarnos el juego Que luego empieza Dishonored 2, ¿sabes? Me cago en mi vida En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Y nada Deathpixel Cierro